Hoy en tarde es la patria o la tumba, libertado con gloria a morir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos cumplir.